Sí, es como nosotros terminamos el capítulo 3 y hoy entramos al capítulo 4. Así que eso era el resumen rapidito que les doy. Ok, entonces solo para darles una pequeña introducción de saber dónde nos encontramos en este capítulo 4. El rey va a tener otro sueño, ¿sí? Porque Dios de verdad le está dando muchas oportunidades a este rey de entender quién es él, que él es Dios, ¿verdad? El rey va a tener otro sueño y voy a hablarles un poco más adelante sobre algunos detalles del sueño, pero realmente este sueño ya se cumplió, ¿sí? No es algo que viene en el futuro como el otro sueño en capítulo 2, que todavía no se ha completamente terminado, como termina el sueño en capítulo 2, pero en este sueño en capítulo 4, sí. O sea, lo que pasó, lo que el rey va a escuchar de su sueño ya se cumplió. Más adelante les doy los detalles, pero para que entiendan el contexto de lo que está pasando aquí. Nabucodonosor, este rey que, gloria a Dios, he aprendido ya después de cuatro semanas decir más o menos su nombre, este había alcanzado el éxito, ¿verdad? Humanamente hablando, había alcanzado todo realmente. Si lo piensas, él tenía todo el dinero, tenía todo el poder, tenía toda la fama, hasta personas pensaban y creían que él era un dios, ¿sí? Este hombre tenía todo, no tenía que responderle absolutamente nadie en su vida. Hoy en día en nuestra cultura, en nuestro mundo, tenemos personas poderosas, pero cada persona responde a alguien al final del día. Este hombre, literalmente, era el número uno de todo el mundo entero. No tenía que responderle, ni contestarle, ni dar cuenta a nadie, ¿sí? Este hombre Nabucodonosor. No tenía que preocuparse de nadie, no tenía que preocuparse de ataques de otros reinos, porque su ejército era el más grande. ¿Y saben qué? Este rey no era el tipo de rey que estaba en su palacio y mandaba al ejército a pelear, sino él salía a pelear, era un guerrero también. O sea, este hombre tenía todo. Este hombre era inteligente, este hombre tenía todo el dinero, toda la fama, todo el poder. No tenía que preocuparse de absolutamente nada. No tenía que preocuparse de dinero, asunto de dinero, de pagar billes, ¿verdad? No tenía deudas, porque él era el dueño de todo el dinero. O sea, no tenía que pensar en esas cosas tampoco. No tenía que lidiar con conflictos, porque si alguien venía y le llevaba al contrario, los podría matar. O sea, ni tenía que pensarlo. No tenía que pensar en nada. Y si no mataba a las personas que le traían conflicto, él no tenía que lidiar con ellos porque nadie podía oponerlo por su poder, por su posición. O sea, si lo piensas, él no tenía que preocuparse de absolutamente nada, ni de su trabajo. Nada más podría ser despedido porque era el jefe de los jefes. Era todo. Y repito eso en detalle, tan así de detallado, para que ustedes piensen que este hombre era literalmente el hombre más poderoso en todo el mundo. Nadie estaba arriba de él en el mundo. Nadie. Y por eso mismo, entra a parte, y él está hablando en este capítulo 4. Él está dando su perspectiva de lo que él experimentó al tener este sueño y lo que vivió, lo que vamos a hablar hoy. Y en el capítulo 4, versículo 4, la primera parte, él dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Piénsalo. En nuestra versión de lo que nosotros queremos en nuestras vidas, todos queremos exactamente lo mismo. Todos queremos estar tranquilos en nuestra casa y próspero en nuestro palacio. Y no tiene que ser un gran palacio, solo que queremos estar tranquilos. No tenemos que tener que lidiar con estrés, no queremos tener que lidiar con conflicto, no queremos estar preocupados por el trabajo, preocupados por deudas. Solo queremos llegar a una etapa de la vida donde estamos, igual como Nabucodonosor, tranquilos en nuestra casa. ¿Verdad? Sí. Todos queremos lo mismo. Y aunque ninguna de nosotros, no creo, tenemos aspiraciones de conquistar todo el mundo y ser como Nabucodonosor y que nadie me responde, que tengo todo el poder en el mundo, como él, eso no es alcanzable hoy. Nadie está pensando así específicamente, pero la verdad es que, si lo analizamos un poco, la verdad es que todos tenemos la misma actitud de Nabucodonosor. Porque queremos eso, queremos tener poder, queremos estar bien financieramente, queremos estar tranquilos en nuestra casa, en nuestro palacio, pero en nuestro propio mundo que hemos creado. No al nivel mundial, no queremos eso, pero sí, en mi mundo que he creado y voy formando, yo quiero estar tranquilo, no quiero problemas. ¿Verdad? Y mientras que pensamos en la realidad de eso, tenemos que pensar en esto. Nabucodonosor, como les digo, es por esta razón que les doy tantos detalles sobre el poder de él y como realmente no tenía que preocupar de nada, aún así, aún había alcanzado todo, no tenía paz, estaba inquieto, hasta pasaba noches en que no dormía bien. ¿Sí? Hasta él dice, resto del versículo 4, entrando al versículo 5 de este capítulo 4 de Daniel, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio, cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Él no estaba tranquilo, no descansaba bien, aunque había alcanzado todo en el mundo. No estaba tranquilo. ¿Y saben qué? Es por una específica razón. Una palabra, realmente, es una sola cosa, una palabra. Y la palabra o la cosa con que lidiaba y con que le quitaba el sueño de Nabucodonosor es lo mismo para nosotros. Es la misma palabra, es la misma razón de que tú y yo a veces, o si no muchas veces, si la admitimos, pasamos noches en que tenemos problemas para dormir. ¿Y sabe cuál es esa palabra? ¿Cuál era la raíz de esa inquietud de Nabucodonosor y es la misma para nosotros? Tal vez es una palabra que no esperes escuchar ahorita, pero es el orgullo. El orgullo. Y nosotros no entendemos las profundidades, muchas veces, de lo orgullosos que somos. Y si alguien está pensando aquí, puede que sea otro, es así, yo no soy orgulloso. Si tú piensas eso, eso es la evidencia, acabas de comprobar lo que acabas de decir. Porque la persona orgullosa hasta piensa que no es orgulloso. Igual si damos vuelta a eso, la persona que es humilde, que dice que es humilde y no es humilde, porque la persona humilde no anuncia su humildad. Entonces, aunque si lo analizamos bien, eso es lo que vamos a hacer hoy. Hay algo que el orgullo nos hace, querer hacer, causa en nosotros. Lo mismo pasaba con Nabucodonosor y yo estoy firmemente convencido que pasa lo mismo con nosotros. Entonces, hoy vamos a ver tres cosas que hace o causa el orgullo en nuestras vidas. que nos hace vivir inquietos, que no nos hace descansar bien, que nos da problemas para dormir incluso. Vamos a hablar de eso en este momento. Así que, antes de entrar y ver esas tres razones, oremos, para que el Señor nos ayude a entender esto. Incline sus rostros. Padre, todos somos orgullosos, luchamos con esto, aunque lo queremos admitir o no. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a entender que admitir nuestra debilidad realmente es fuerza. Es hacer algo fuerte, admitir debilidad. Y nosotros tenemos muchas debilidades, Señor, pero no buscamos respuestas en otros lugares. O si hemos estado buscando respuestas en otros lugares, que alguien que ha estado viviendo así, hoy sepa que no es por casualidad que esté aquí, que esté escuchando este mensaje. Porque, de verdad, podemos llegar al final de nuestro orgullo. Hay una manera de hacerlo. Hay una manera de estar con paz. Hay una manera de vivir bien. Tú eres la respuesta. Eso es lo que veremos hoy. Ayúdanos a entender y captar esta palabra. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén, listos. Algunos recibieron notas al entrar hoy, así que puedes seguir conmigo. Si no recibiste, más probablemente llegaste un poco tarde porque se acabaron. Love you, pero es por eso. Ok, entonces, pueden apuntar en algo o en su celular. Voy a confiar que no estás viendo ningún partido ni nada de eso si tienes tu celular afuera. Ok, entonces, vemos primero. El orgullo, primero vemos que te hace querer controlar todo. Te hace querer controlar todo en tu vida. Vemos el resto del versículo 5. Recuerden, estaba tranquilo en su casa, próspero en su palacio. De ahí tuvo un sueño que le infundió miedo. Versículo 5 dice, recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Vamos a ver más adelante un poco de detalle. Pero las imágenes que él empezaba a ver, aunque él no entendía la interpretación del sueño, él tenía una idea. Y la idea era de que muchas de las cosas que él había logrado tener en la vida, hasta cosas que su poder le permitía hacer o experimentar, estaban siendo amenazadas. Y eso le hacía pensar, eso está desafiando mi idea del control que tengo sobre mi propia vida. Vamos a verlo en más detalle en un momento, pero solo para darles un poco más contexto. Entonces, tiene el sueño, ¿verdad? ¿Y qué hace? Como hizo la vez pasada, manda a traer sus magos, sus astrólogos, y ellos dicen, no podemos interpretar el sueño. Entonces, ¿qué hace Nabucodonosor? Llama a Daniel. Y viene Daniel otra vez, ¿verdad? Pero nos muestra mucho. Y como yo lo digo, Nabucodonosor ha tenido tantas oportunidades de conocer a Dios verdaderamente. Ha tenido tantos momentos, tantas experiencias, tantas palabras, ha visto tantos milagros, ha escuchado directamente de Dios a través de Daniel. O sea, ha sido tan obvio para Nabucodonosor que Dios es el único Dios real, ¿verdad? Y Dios le ha dado tantas oportunidades de reconocer eso y de verdad entregar todo a él, ¿verdad? Pero hasta en su llamada de traer a Daniel para interpretar este sueño, Nabucodonosor dice, Daniel, te he traído aquí a interpretar mi sueño porque el espíritu de los santos dioses reposa sobre ti, le dice. Lo cual nos demuestra que Nabucodonosor no entendía, no entendía quién era Dios, no entendía que Dios es el único Dios, ¿verdad? Y me hace pensar, y tal vez tú puedes relacionarse con eso o puedes pensar en otras personas. ¿Cuántos de nosotros lo hemos experimentado en nuestras propias vidas, pero gracias a Dios aquí estamos, ya hemos captado? O conocemos a personas que pasan por cosas, experiencias, sufrimiento, tragedias, pero Dios les sigue salvando la vida, Dios les sigue demostrando que Él es real y no lo captan y siguen una y otra vez. Y hasta saben qué decir, saben cómo comportarse incluso cuando están rodeados de personas de Dios. Hasta ellos pueden estar en la iglesia, manos levantadas, cantando al Señor y lejos de Él y no lo conocen, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con Nabucodonosor. Tenía tanta experiencia, sabía tantas cosas, pero no entendía quién era Dios verdaderamente. ¿Y saben cuál es la raíz de eso? Es el mismo orgullo. ¿Cuál es la razón, una de las razones principales de por qué hoy en día, igual personas no entregan sus vidas al Señor, aunque dicen que creen que existen, dicen que es Dios y todo, es porque ellos no quieren soltar el control de sus vidas, porque piensan que tienen control de sus vidas, aunque no es así. ¿Saben? La otra semana, hace unas semanas, cuando vimos que iba en camino a la Florida otra vez otro huracán, cuando yo vi la noticia, yo dije, ¡ay, Señor! ¡Qué cosa, verdad! ¡Qué fuerte! Y mi esposa me dice, ¡sí, está feo! Pero ella me dijo algo que como que me ayudó, pero me dijo, no sabemos, y yo lo sé, pero ella dijo, no sabemos lo que Dios está haciendo y lo que Dios está permitiendo. Y qué tal, porque ella dice, yo lo creo, que en medio de ese momento que está acercando un huracán a una persona, tal vez hay alguien ahí que se dio cuenta que no tiene control sobre su vida. Y tal vez de verdad entendió que Dios sí tiene control. Entonces, aunque en algo feo, en algo de sufrimiento, algo que es tragedia o dificultad, si nosotros podemos lograr entender que no tenemos control y Dios tiene control, entonces hasta esa dificultad es una bendición. Entonces, veo eso pasando con este rey una y otra vez y no lo capta, ¿verdad? Entonces, solo para darles una idea un poco más. Entonces, lo que él soñó, básicamente, para resumirlo, era un árbol grande que vio. Vio un árbol grande y dice la palabra que sus hojas cubrían las cosas y daban sombra a todos y menciona animales, menciona personas, menciona muchas personas que disfrutaban y eran bendecidos, por decirlo así, de lo que daba de sombra y protección y de esta presencia de este árbol, ¿verdad? Y en el sueño, Nabucodonosor representa el árbol. Pero algo pasa en el árbol que viene un mensajero del cielo para botar el árbol. Y lo corta, ¿sí? Hasta el tronco, no arranca el tronco, pero lo corta hasta abajo, ¿sí? Entonces, si el rey entiende que él es ese árbol y que va a ser cortado, otra vez, otra oportunidad que Dios le está dando para decir, no tengo control de mi vida, que Dios me está tratando de revelar eso. Pero aún así, todavía Nabucodonosor no lo va a entender porque es bien burro, como muchos de nosotros. Porque piénselo ahora. Yo sé que esto puede ser difícil de escuchar, pero es una realidad. Piensa en las cosas que te quitan el sueño, ¿verdad? Tal vez estás acostado pensando en una deuda que tienes. O estás pensando en cómo alguien te ofendió. O estás pensando en algo que alguien dijo, ¿será que quería decir eso a esa persona? Lo estás pensando, estás dando vuelta ahí en tu cama, pensando, pensando. ¿Sabes cuál es la raíz de esas cosas que te inquietan? Es orgullo. Es orgullo. ¿Por qué? Porque hasta nosotros, cuando pensamos así, estamos viviendo como que Dios no tiene control de todo. Y no queremos soltarle el control. Queremos preocuparnos en vez de hablar con Dios en la oración. Queremos asumir lo que personas han pensado o dicho de nosotros en vez de hablar con Dios e ir directo con la persona, resolverlo. O sea, porque es orgullo en nosotros, la verdad. Y muchas veces el mundo no te dice eso. El mundo te hace pensar que eres una víctima. Sí, te maltrataron. Sí, o sea, tú mereces esto y lo otro. No, la verdad que no. Realmente es libertador admitir que yo no tengo control. Y Dios sí. Entonces, eso era realmente la raíz de lo que Nabucodonosor estaba pasando. Pero no termina ahí. Porque el orgullo no solo te hace pensar que tienes control, también te hace pensar que todo te pertenece. Porque mira más adelante en la historia. ¿Sí? Nabucodonosor le cuenta su sueño en detalle a Daniel. ¿Verdad? Y de ahí, Daniel le dice, mira, lo que tú cuentas, eso es lo que significa y esto va a pasar. ¿Verdad? Otra oportunidad para Nabucodonosor decir, ok, te suelto el control, aquí está mi vida Dios. Pero no lo hace. Y mira lo que dice la palabra. Ahora, doce meses después, doce meses después de qué? De que Daniel le interprete el sueño. Dios le regaló un año. Un año. Para caer en razón y decir, ¿sabes qué? Ya, ¿sabes qué? Aquí está mi vida Dios. Pero no lo hizo. Porque mira, mira esta actitud tan ciego de este hombre, Nabucodonosor. Doce meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó, este rey dice, ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como capital del reino con mi enorme poder para la gloria de mi majestad? ¿Qué está diciendo? No que solo tiene control, que todo le pertenece. Que todo es de él. Todo lo que él tiene es porque él lo ha logrado tener. ¿Cuántas personas viven así? Hoy en día. Y por eso no pueden dormir. Porque piensan, encuentran su valor hasta en lo que han logrado, lo que tienen. Y lo mismo hacía este rey. Dios le dio doce meses para cambiar, para dejar su orgullo y reconocer el poder y el control de Dios, pero no lo hizo. Porque Nabucodonosor vivía como todo le pertenecía a él. Y el orgullo nos hace a nosotros hacer lo mismo. Yo le diría así. El orgullo es creer que eres el dueño de lo que Dios te ha regalado. ¿Sí? El orgullo te hace creer que eres el dueño de lo que Dios te ha regalado. Entonces, pensamos en el ejemplo más práctico, más fácil, pero más controversial en la iglesia. Y ustedes saben que, los que me conocen, saben que, a mí no tengo problema de hablar de este tema porque sé lo que Dios ha llamado a la iglesia a hacer en cuanto a este tema, pero yo sé que hay personas que manipulan y corrompen este tema. Pero yo digo, de esto del puro significado, el puro realmente, lo que Dios quiere que entendamos de este punto. Hablando del ejemplo más fácil sobre que Dios es el dueño de lo que nos ha regalado, pensamos en el dinero por un momento. ¿Sí? Si yo te regalo, o te presto, más bien, diez mil dólares y te digo, en un año voy a venir a cobrarlo sin interés, si necesitas dinero, así que te doy diez mil dólares, como quisiera tener diez mil dólares. Si te presto y te digo, en un año voy a venir y te lo voy a cobrar, pero buena onda, no enojado ni nada, son un año. Y te voy recordando durante el año. De ahí llega ya 365 días, yo llego contigo, hoy es el día que me tienes que devolver el dinero, ¿verdad? Y te pones bien enojado conmigo. ¿Cómo vas a pedir eso? Tal vez te ha pasado, ¿verdad? Se ríen porque sí es cierto, la gente hace eso. ¿Cuál es la raíz de ese tipo de reacción? Es porque mientras que más pasa el tiempo, la persona va creyendo la mentira de lo que ha sido prestado ahora le pertenece, aunque no es así. Pero, ¿qué tal? Aunque estás enojado, me dices unas palabras fuertes, estás enojado, pero yo digo, tranquilo, vengo a cobrar, pero ¿sabes qué? Solo me des mil de los diez y te quedas con el resto. ¿Qué pensarías? ¿Qué dirías? ¡Wow! Buena onda este pastor rico que está aquí. ¡Wow! Pensarías algo bueno de mí, qué bendición, ¿verdad? ¡Qué sorpresa! ¿Verdad? ¿Sí o no? Hablamos de porcentajes por un momento. Diez mil dólares, te pido diez, te doy diez y solo te pido un por ciento. ¿Tú te quedas con cuánto de por ciento del dinero? Los matemáticos, noventa por ciento te quedas. ¿Y cuánto te estoy pidiendo? Diez. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? Pero las personas han manipulado ese tema tanto que las personas no me hables de eso. ¿Verdad? Pero ¿cuál es la raíz hasta de eso? Es porque hemos creído, hemos llegado a pensar que lo que tenemos es de nosotros. Entonces cuando Dios no pide todo, solo pide diez por ciento y decimos, no, esto es mío. Pero eso es el ejemplo más fácil de dar del dinero porque podemos pensar como estadísticamente, podemos ver figuras en nuestra mente. Pero ahora hablamos de cosas que no son tan fáciles de contar. Que igual Dios te ha prestado, que no te pertenece. Tus hijos ¿Qué? Sí. Tus hijos no son tuyos. Son de Dios. Y Dios te ha dado la bendición de poder administrar sus vidas, de poder estar ahí, cuidarlos y sí ser sus padres y todo. No estoy diciendo que no son sus padres, pero su deber es poder cuidar bien lo que Dios te ha regalado. ¿Sí? Y muchas veces hacemos lo mismo, solo que no podemos ver los porcentajes, pero si hablamos de porcentajes, pasamos más tiempo fuera y lejos de Dios con nuestros hijos que cerca de Él, o solo damos un porcentaje pequeño de la vida de nuestros hijos enseñándoles quién es Dios y todo. ¿Y cuál es la raíz de eso? Es porque hay adultos que están lejos de Él también. ¿Sí? Siempre termino hablando cosas en la iglesia que no, no, no soy, la gente no le gusta reír de eso, pero es la verdad. Yo sé que suena fuerte, pero es la verdad. Y no solo con los hijos, piensa en el trabajo que tienes, piensa en la casa que tienes, piensa en todas las cosas y volvemos a la misma raíz que Nabucodonosor tenía de pensar que todo lo que había logrado tener en la vida era por sí mismo y todo le pertenecía a Él. Nosotros pensamos lo mismo si somos honestos. Está en nosotros eso. Y hasta Pablo dijo en 1 Corintios 4, 7 ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Tan claro ahí, pensando en todo lo que tú has logrado. Sí, no te pertenece. Y de ahí, si tú dices, no, 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 pero yo sí, yo he trabajado para hacer eso. Sí, yo he hecho esto y lo otro. Solo piensa en un momento. ¿Dónde, cuándo y en qué familia tú naciste? Solo piénsalo por un momento. Cuando digo dónde, estoy hablando dónde en el mundo. ¿Sí? Y cuándo, estoy hablando de la época de la vida que has nacido. Tú pudieras muy bien haber nacido en Europa en el año 1400 y pico donde estaba la plaga bubónica y te mueres a los 10 años. ¿Sí? O sea, quién decide cuándo vives y dónde vives y es Dios. Entonces, hasta dónde yo estoy parado ahorita es un regalo de Dios. En la época que vivo, en la familia que nací, todo, Dios ha hecho todo y de ahí vamos más detallado. Las manos que tengo, los pies que tengo, el cuerpo, la mente, todo lo que tengo que me hace capaz de hacer ciertas cosas y ganar ciertas cosas, es Dios que me ha dado todo eso. Hasta el aire que respiro es un regalo de Dios. Entonces, lo que yo hago con mi vida no me pertenece, es de Él. Y es lo mejor para nosotros entender y admitir eso. Es buenísimo. Pero el pecado que tiene su raíz en el orgullo es lo que nos hace a nosotros querernos aferrarnos a esa verdad que es realmente mentira, de pensar que tenemos control y que todo nos pertenece. Entonces, si el orgullo es creer que eres el dueño de todo lo que Dios te ha regalado, ¿cuál es el opuesto? La humildad es creer que eres el administrador de lo que Dios te ha regalado, que nadie te pertenece. Pero sí, Dios te ha dado esas cosas para que las cuides bien, para que seas un buen mayordomo de esas cosas y que las administres bien. Entonces, la persona humilde sabe que Dios tiene control y que todo le pertenece a Dios, pero la persona orgullosa se acta de sus logros, todo lo que tengo. Yo logré esto, yo lo merezco, yo tengo esto, yo tengo trabajo, yo me esfuerzo, yo trabajo más duro que otros, soy más inteligente, estoy listo, la, 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 la. Pero no. Yo siempre doy un buen ejemplo que lo he compartido muchas veces porque para mí me hace entender aún más la grandeza de dónde, cuándo y todo lo que Dios va armando en nuestras vidas que de verdad solo nos debe hacer responder con humildad y no orgullo delante de Él. ¿Se recuerdan? Tal vez lo han escuchado, tal vez no. Habían dos jóvenes, esto no es real, pero había dos jóvenes que querían robar un banco y decían que vamos a hacer esto y tenían su plan, recién salido de high school, tenían como 18, 19 años, se van a una gasolinera para llenar el tanque en caso que tienen que hacer como un largo escape de las policías y todo. Entonces, mientras que están echando la gasolina en el tanque están hablando de su plan. Ok, cuando tú llegamos ahí, tú haces esto, tú agarras al oficial aquí y están hablando de su plan, de robar el banco y del otro lado de la bomba está un señor que los está escuchando y resulta que era uno de los maestros de ellos en high school, en la secundaria y les decía hey muchachos, los llamo por nombre, hey, no, 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 yo les estoy escuchando, no hagan eso, va a terminar mal, no hagan eso y ellos dicen no, y no vas a decir nada a nadie porque no vamos y lo vamos a hacer y ahí los dos jóvenes, digamos que yo soy uno de los jóvenes para hacerlo más entendible esto, damos la vuelta con mi amigo para subir el carro e irnos y el profesor nos agarra por el cuello de la camisa, ¿verdad? el cuello de la camisa de mi amigo se rompe y él se sube al carro y se va, pero el mío no y me tiene agarrado ahí y no puedo ir y se va mi amigo se va al banco para hacer el plan y termina mal, termina matando a uno de los oficiales, lo agarran, lo meten preso para el resto de su vida y digamos que yo que iba a estar ahí, yo voy a la cárcel a visitarlo y llego ahí, ustedes saben que han visto en las películas o en la vida real que lo has visto, yo la he visto visitando las cárceles, no del otro lado, pero ves el vidrio, ¿no? y agarras el teléfono y mi amigo lo agarra, me está escuchando, voy a decir a mi amigo, ay amigo, qué tonto eres, cómo puedes hacer cierta cosa, cómo que puedes pensar hacer, mira cómo está, ¿lo voy a decir eso? ¿sí o no? lo único que voy a poder decirle es yo debo estar ahí también, pero solo es por la gracia de Dios que no estoy en la posición que tú estás, ¿por qué digo eso? porque donde tú naciste, cuando naciste, donde Dios te ha puesto, de verdad es su gracia, Él te ha dado algo que no merece, que no puedes ganar, ¿sí? entonces hasta de verdad hay personas que están en situaciones difíciles, ¿sí? y nosotros puede que no, puede que nos va mejor que otros, pero no es porque yo soy mejor o he logrado algo, porque yo muy bien podría estar en la situación en que ellos están, entonces entender eso me llena de el opuesto del orgullo, me llena de humildad, de ver todo lo que me pasa en la vida, que es un regalo de Dios, que es Dios, entonces vivir así es rico, vivir así es bueno para nosotros, entonces siguiendo la historia, le da 12 meses, ¿verdad? para poder captar esto y no caer en su problema y todo, pero Nabucodonosor dice no, todo me pertenece, yo tengo eso y conservo eso, entonces básicamente lo que pasa en la historia para resumirlo, Dios hace que este hombre pierde su mente por completo, se vuelve loco, lo cual lo lleva afuera, o sea, como al bosque, y dice la palabra que vive como un animal y algunos tienen diferentes opiniones del periodo de tiempo, algunos dicen siete años, algunos dicen siete temporadas, yo en lo personal me gusta pensar de lo que he visto y estudiado que son siete temporadas, lo cual quiere decir que quizás son diez meses o un año, quizás máximo un año y medio, lo cual es mucho tiempo y este hombre está afuera en el bosque, le crece el pelo tanto, le crecen las uñas, que le describe el autor del capítulo cuatro que tiene como plumas como ave y garras como un ave de sus uñas, no es que literalmente se convierte en animal, pero está comportándose así y cuando tú lees esa parte de la historia te debe venir a la mente, qué raro, qué raro es eso, debes tener una reacción como like, what, qué está pasando aquí y Dios sabe que nosotros reaccionamos de esa manera y eso es buenísimo, ¿saben por qué? Capta eso, este hombre, Nabucodonosor, la persona más orgullosa, pensando que controlaba todo y que le pertenecía a todo y Dios tratando de ayudarle, ¿verdad? pero no hacía caso, entonces Dios le permite, lo lleva al bosque a volverse loco, empezar a comer pasto, o sea, comportarse como un animal y nosotros vemos y leemos eso y decimos, qué raro, pero pensamos un poco más profundo, ahora siendo un animal en el bosque, Nabucodonosor era incapaz de tener una conversación con otro ser humano porque estaba loco, era incapaz de relacionarse con otros, era incapaz de darse cuenta de lo que otro estaba pensando o sintiendo, ¿verdad? lo que otro estaba pasando en la vida, él era incapaz de hacer eso, él era incapaz de realmente sentir emociones porque estaba como un animal incapaz de hacer todas esas cosas y te debe hacer sentir, wow, qué raro, pero lo que Dios está tratando de enseñarnos es que ese ejemplo en lo exterior, en la vida de Nabucodonosor es precisamente lo que hace el orgullo en nuestro interior, ¿por qué digo eso? Piénsalo, el orgullo hace que seas pésimo para las amistades o que tengas amistades, el orgullo te hace estar aislado de otras personas porque tú decides o porque otras personas ni quieren estar cerca de ti porque eres orgulloso, ¿sí? El orgullo te hace incapaz de darte cuenta cómo están los demás, de verdad, porque solo estás enfocado en ti mismo, el orgullo te hace ni estar presente, aunque estás físicamente ahí, no estar presente en lo que otros están sintiendo y pasando, el orgullo, ¿sí? Entonces, aunque esta historia es bueno, raro que un hombre volviéndose como un animal loco y todo, el orgullo en nosotros nos hace sentir y hacer lo mismo, solo que en nuestro interior, nos aleja a las personas, nos hace pensar que todo lo demás son los problemas, nos hace pensar que solo enfocarnos en nosotros mismos, nos hace comportarnos como animales salvajes, eso es lo que pasa aquí con Nabucodonosor, una historia bien rara pero la verdad nos está enseñando algo, que el orgullo te hace ser así, solo que por dentro y Dios no quiere eso para nosotros, están conmigo y de ahí vemos lo último, que el orgullo te hace querer controlar todo, te hace pensar que todo te pertenece y de ahí por último el orgullo te humillará tarde o temprano, muchas veces Dios utiliza las relaciones en nuestras vidas para lograr para las personas que son bien orgullosos, que se creen mejor, creen que tienen control o creen que todo les pertenece, Dios utiliza las relaciones, amistades o con familiares o lo que sea en nuestras vidas para hacernos ver como un espejo como realmente somos, por eso las iglesias en el mundo no están llenas porque una de las razones más comunes que las personas dan de no ir a la iglesia y dicen ay por qué me cae mal esa gente que son hipócritas y no sé qué ¿verdad? ¿sí? ¿por qué? porque estás juntando en un solo lugar y no solo por un domingo sino de compartir la vida un montón de personas imperfectos orgullosos como todos somos entonces ¿qué va a crear eso? roces va a crear problemas pero ¿cuál es la única manera de ir aprendiendo y mejorando eso? es enfrentando el conflicto es enfrentando esas diferentes roces y aprendiendo y aprendiendo a ser humilde pero ¿qué hacen las personas que no vienen a la iglesia? dicen no yo voy a la iglesia porque hay esa gente me pruebo la paciencia pero la persona se cree paciente pero es fácil creerte paciente cuando te alejas de las personas que prueban tu paciencia o es fácil pensar que tú eres humilde cuando te alejas de las personas que hacen salir tu orgullo ¿sí? y eso pasa en la iglesia y de ahí ni digamos en nuestros familiares en nuestros matrimonios digamos como la dicha que siempre decimos aquí tu orgullo destruirá tu matrimonio o tu matrimonio destruirá tu orgullo eso es bueno el matrimonio debe destruir tu orgullo pero ¿por qué sucede eso en una relación de matrimonio? porque hay dos personas imperfectas y se van viendo las imperfecciones el uno al otro ¿sí? y eso te humilla fácilmente entonces hasta esos conflictos que vemos realmente es un regalo de Dios para humillarnos para vaciarnos en nuestro orgullo pero ¿por qué no sucede tan fácilmente? porque tienes dos personas orgullosas y dices no esa persona debe hablarme a mí primero y la otra no esa persona y no se realga nada pero ¿cuál es la raíz? que ninguno está bien ninguno tiene la razón todos somos orgullosos la verdad entonces Dios hace eso tienes que entender y este es el evangelio tú eres peor de lo que piensas ahorita para que sepas incluso si tú vienes aquí no soy tan malo y todo que bueno pero eres peor de lo que tú piensas este es el evangelio ¿what? sí eres peor de lo que tú puedes pensar pero eres eres más amado de lo que tú puedes imaginar ¿sí? realmente tú eres peor ninguno de nosotros somos capaces de entender realmente que malos somos y aún así Dios sabiendo lo malo lo peor de nosotros Él es el que más nos ama eso te debe humillar pero no a sentirte humillado como que que feo soy sino que amado soy es soltar ese orgullo soltar esa idea que tú tienes control o que las cosas te pertenecen soltar todo eso eso es buenísimo incluso cuando estás con problemas con personas y cosas y hasta cuando la gente piensa mal de ti déjalos who cares ¿sabe lo que dijo Charles Spurgeon una cita una frase que me encanta él dijo si la gente piensa mal de ti no te enojes porque eres peor de lo que ellos piensan que eres who cares pero la persona orgullosa ay no vas a pensar eso de mí no sé qué no yo soy peor de lo que tú piensas y por eso necesito un salvador eso es vivir humilde eso es rico Pablo dijo Cristo vino al mundo a salvar los pecadores de los cuales yo soy el primero el hombre que escribió casi mitad del nuevo testamento que ha impactado generaciones de todo por el evangelio él dijo yo soy el peor entonces mira cómo termina esta historia en versículo 17 cuando iban hablando del sueño y su interpretación dice el versículo este es el decreto de los santos mensajeros que han anunciado el veredicto hablando del sueño que todos los vivientes reconocen que el altísimo hablando de Dios es el soberano de todos los reinos humanos y el que se los entrega a quienes él quiere hasta pone sobre ellos el más humilde de los hombres Dios tiene control de quien tiene control entonces resumiendo todo pero nosotros somos igual que este Nabucodonosor pero piénselo aunque no era Nabucodonosor actuaba como era el rey del universo y orgullosamente se aferraba a su poder por amor a sí mismo si lo repito aunque no era Nabucodonosor actuaba como el rey del universo nosotros actuamos como los reyes de nuestros propios mundos que hemos creado y orgullosamente se aferraba a su poder por amor a sí mismo ¿cuál es el contraste de eso? Jesús siendo el verdadero rey del universo humildemente entregó su poder por amor a nosotros Filipenses 2 6 y 7 quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario hablando de Jesús se rebajó voluntariamente aquí a la tierra de su trono tomando la naturaleza de un de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos eso es nuestra meta de humildad y mira como el último versículo de este capítulo Nabucodonosor ya vuelve del bosque después de ese tiempo cae en razón y va entendiendo puedes leer el resto del capítulo él dice cosas maravillosas y sus últimas palabras de este capítulo dice por eso yo Nabucodonosor alabo exalto y glorifico al rey del cielo porque siempre procede con rectitud y justicia además es capaz de humillar a los soberanos el orgullo te hace querer controlar todo te hace pensar que todo te pertenece pero vivir así tarde o temprano significa que serás humillado hay dos maneras de ser humillado admitas que necesitas ser humillado o Dios te va a humillar y aunque duele es bueno es bueno y libertador admitir que somos orgullosos y que pensamos que tenemos control y que todo nos pertenece es buenísimo y libertador entregar eso soltar eso si pero es una cosa decirlo y es otra cosa vivirlo de verdad tienes que escondriñar tu corazón con la palabra de Dios pero solo voy a decir esto algo que me hace pensar en esta historia hablando de Nabucodonosor que momento tras momento Dios dándole oportunidad de entender quién era él me hace pensar en la carta de Pedro cuando Pedro dijo Dios es paciente él no quiere que nadie se pierda él quiere que todos lo conocen y hay personas y pueden que hayan personas aquí hoy o pueden ser personas que ustedes conocen y tú ves la paciencia de Dios sobre sus vidas y tú dices tarde o temprano Dios te va a tener que humillar si eso sucede y afecta su vida en la tierra pero hace que tenga vida eterna que bueno que sucede entonces les termino con esto quería terminar ahí pero vi algo en la escritura y dije tengo que mencionarlo cuando el rey le estaba contando a Daniel su sueño y todo en el versículo 19 el rey le dice a Daniel Belsasar su nombre que representaba a los dioses de él demuestra que Nabucodonosor no entendía quién era Dios le dice Belsasar le dice no te no te dejes alarmar por este sueño y su significado porque él vio que Daniel entendía el significado y no le había contado todavía y escucha lo que Daniel le dice a mí me asombra esto dice mi señor ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con sus adversarios y enemigos porque Daniel entendía oh oh Dios te va a humillar y va a ser difícil Nabucodonosor vas a sufrir y él entendiendo eso Daniel dijo ay ojalá que tuviera algo que ver con tus enemigos que es lo que Daniel está diciendo Daniel está demostrando su cariño su amor su aprecio su deseo de cuidar a Nabucodonosor pero quien era Nabucodonosor para Daniel era el hombre que lo sacó de su hogar que mató a sus amigos que le cambió la vida destruyó su vida como él lo conocía y como es posible que Daniel es capaz de decir algo demostrando su aprecio y amor para un hombre así que debe ser su enemigo ¿sabe por qué? porque Daniel lo había perdonado solo una persona humilde puede perdonar a alguien que en nuestra perspectiva humana merece no ser perdonado pero Daniel lo perdonó ¿sabe cuál es una de las otras razones aparte de pensar que tienes control o pensar que todo te inquieta que te quita el sueño es la falta de perdón ¿cuántas personas conozco que me hablan de eso y que no pueden soltarlo y aunque duele escucharlo la falta de perdón tiene su raíz en el orgullo también Pablo dijo en Efesios 4.32 perdónense el uno a otro perdónense mutuamente ¿cómo? así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús ¿qué quiere decir eso? que sólo una persona que ha soltado su orgullo que lo ha entregado a Dios que sabe que nada le pertenece que sabe que no tiene control que Dios es todo puede enfrentar situaciones de la vida donde su reacción humana es odiar donde su reacción humana es juzgar donde su reacción humana es no perdonar y decir no pero perdono porque yo entiendo todo lo que Dios ha perdonado en mí entonces no sé cierren sus ojos no sé qué estás pensando qué estás lidiando tal vez tú sabes cuando menciono pensar que tienes control te viene a la mente muchas áreas donde tú tratas de tener control y eso te quita el sueño pero eso está arraigado en tu orgullo te lo digo por amor o pensar que todo te pertenece y no sólo las cosas obvias como mencioné de posesiones de dinero si hasta tu trabajo o tus sueños o tus planes o tus hijos tu casa este Dios es libertador admitir eso porque lo vas a cuidar y amar y administrar mejor cuando sabes que no te pertenece o tal vez como mencioné ahorita al final quería abordarlo más pero no tengo tiempo pero esta cuestión de falta de perdón te lo digo por amor porque esto está y lo encuentra en el orgullo de uno pero hasta soltar eso es humilde porque tú entiendes todo lo que Dios ha perdonado